hola emprendedores hoy te brindamos los pasos para agregar tu negocio a google maps lo que permitirá a tus clientes ubicarte con mayor facilidad y compartir tu enlace a futuros clientes así que toma nota primero desde tu computadora accede a google maps segundo ingresa tu dirección en la barra de búsqueda a la izquierda en el perfil de negocio haz clic en agregar tu empresa izquierda haz clic en el menú donde dice más y luego se desplazará una ventana de opciones y elegir donde dice reclamar este negocio de esta forma creas todo el perfil del negocio horarios y descripción que ayudará mucho a tus clientes saber más de tu negocio y cómo obtener tus productos y servicios y así de fácil ya podrán conocer más de tu emprendimiento y sobre todo ubicarte en la dirección activa de emprendedor y no pierdas de estar en contacto con tus clientes nos vemos en la próxima y